la segunda parte de esta pequeña introducción al baile que hemos estado haciendo desde Muse para todos vosotros y todas vosotras. El otro día estuvimos haciendo un paso de baile en el que incluíamos diferentes partes del cuerpo aprendíamos a segmentar diferentes partes del cuerpo y aprendíamos los bloques de la música y los tiempos ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy simplemente vamos a hacer una actividad donde podemos sacar nuestro potencial imaginativo en la danza ¿Por qué? Porque la danza tiene esas dos partes, la parte coreografiada que tienes que estudiar, que tienes que prepararte y también tiene la parte improvisada, libre y que nos gusta tanto Entonces hoy voy a enseñar una pequeña actividad que podéis hacer con cualquiera de vuestra familia o de vuestros amigos para practicar todos estos días ¿Cómo se hace? Es muy sencillo, yo voy a ayudar, voy a dar unos consejos Puedes poner la música que más te guste, ya sea una música lenta o una música animada La que a ti más te guste Y lo que hacemos es, vamos a jugar a ver qué tal está nuestra imaginación ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es muy sencillo Vamos a bloquear todas las partes del cuerpo excepto una Y esa parte del cuerpo tiene que bailar sola, por lo tanto tengo que separarla ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues podemos empezar desde un dedo hasta, por ejemplo, una mitad del cuerpo Vamos a ir haciéndolo poco a poco Por ejemplo, si yo digo que solamente podemos mover, o vosotros elegís que solamente podéis mover un brazo Lo que hacemos será que bloqueamos todo el cuerpo y solamente un brazo es el que puede bailar El que puede moverse, el que puede investigar en el aire, en el tiempo, ¿vale? En los tiempos de la música, en el espacio Puedo mover solo la mano, el codo, el hombro, hacia adelante, hacia atrás, como yo quiera Si digo que puedo mover un brazo y una pierna, pues puedo jugar a mover un brazo y una pierna, como quiera Pero el resto del cuerpo se tiene que quedar quieto Podemos bailar solos o podemos bailar con un acompañante Y ver quién tiene más imaginación y a quién se le ocurren más movimientos y pasos diferentes Vamos a hacer alguna prueba con la música y luego voy a seguir dando unos pequeños consejos Si digo que solo puedo mover el brazo izquierdo, por ejemplo, de forma que he bloqueado Entonces, como he hecho antes, investigo Investigo qué puedo hacer con mi brazo Puedo mover solamente el codo, ¿veis? O puedo cambiar diferentes planos, adelante y atrás, bloqueando O totalmente móvil ¿Vale? Puedo decir, por ejemplo, solo puedes mover un brazo y una pierna, igual que antes, ¿no? Pues una pierna dejaremos fija y móvil Y con la otra podemos probar Incluso alguien que esté un poquito avispado puede hacer, por ejemplo, esto, agacharse ¿Ves? Puedes probar a hacer lo que tú quieras Lo que no se puede es levantar o desplazar Pero, por ejemplo, podría hacer un pequeño cío ¿Veis? Puedes investigar y probar diferentes maneras de moverte En diferentes planos Por ejemplo, si bajamos al plano inferior Y yo digo que tenemos que sentarnos, por ejemplo, en el suelo Puedo probar a moverme ¿Vale? Con el cuerpo, todo el cuerpo, excepto Solamente tengo que estar sentado ¿Veis? Pero puedo jugar como yo quiera Y puedo hacerlo de diferentes maneras Puede ser también decir que tienes todo el cuerpo libre Entonces bailas como quieras O puedes ponerlo súper difícil y decir Solamente puedo mover, por ejemplo, los ojos Entonces te quedas quieto Y bailarías con los ojos Hay muchas maneras Mucha forma para investigar Así que te reto a que cojas a alguien de tu familia Y le digas, bueno, le propongas O venga, solo podemos mover la muñeca O solo el brazo derecho Solo la pierna derecha O una rodilla apoyada en el suelo E investigues muchas maneras de bailar De improvisar y de jugar Para bailar este tiempo en el que estamos en casa O ya podemos salir y jugar con nuestros amigos O nuestra familia Estoy seguro de que os lo vais a pasar muy bien Y espero que os guste Y nos mandéis qué estáis haciendo Y cómo lo estáis pasando Muchas gracias y hasta el próximo vídeo